bueno buenas tardes a todos y a todas las personas que ya se empiezan a conectar en este espacio para celebrar y seguir celebrando los 482 años de nuestra ciudad los 482 años de bogotá nosotros como fuga como fundación gilberto alzate avendaño nos unimos a toda esta celebración que la alcaldía mayor de bogotá ha organizado y el sector cultura recreación y deporte también hoy empezamos nosotros a las 5 de la tarde ya son las 5 y 4 minutos con una experiencia para todos ustedes en el marco de esta celebración que está cargada de mucho humor de mucha creatividad y que de verdad esperamos que la puedan disfrutar en esta final de tarde para que cuando terminemos esta experiencia a las 7 de la noche todos y todas los que están aquí conectados sus familias y vayamos a nuestros balcones vayamos a nuestras ventanas y encendamos una luz una luz en donde va a ser la unión y la fuerza y la solidaridad de nuestra ciudad es una una luz de esperanza una luz de gracias porque bogotá no se rinde bogotá ha salido de momentos muy difíciles que también ha atravesado en muchos momentos pero siempre la solidaridad siempre el trabajo conjunto de todos nosotros nos ha sacado adelante entonces hoy a las 7 de la noche terminamos esta actividad y nos unimos a esta otra actividad desde nuestros balcones una velita un sentimiento que vamos a poner ahí en esa luz para que salgamos adelante y para que sigamos celebrando esta esta este cumpleaños de nuestra ciudad y bueno y sin más preámbulos yo les quiero presentar hoy a uno de no a nuestro invitado el día de hoy y presentarme yo también soy adriana padilla la directora de la fundación gilberto alzate avendaño muchos de ustedes la conocen como la fuga esta entidad está adscrita al sector cultura recreación y deporte está ubicada en el corazón de bogotá en la candelaria en el centro de bogotá y su incidencia precisamente recae en el centro en estas tres localidades en mártires en santa fe y la candelaria y está también de celebración porque este año estamos cumpliendo 50 años de creada y en el marco de esta celebración nosotros hemos vuelto a rescatar algo que desde sus orígenes arrancó la fundación gilberto alzate avendaño desde el año 70 y desde el año 70 cuando fue creada precisamente la fuga fue creada como un espacio de encuentro como un espacio de reflexión de discusión en torno a temas políticos a temas de actualidad a temas relacionados con la historia donde siempre estaba transversal la cultura entonces la fuga era un espacio de encuentro de grandes pensadores y en el año de 1980 precisamente se crea una de las colecciones políticas más importantes que tiene hoy en día el país y que reposan en nuestra biblioteca está ubicada en nuestra entidad y ahí están las colecciones y la historia política de nuestro país y es una y es una de verdad que es un tesoro no solamente la entidad también es un tesoro de nuestra ciudad porque son cerca de diez mil ejemplares en donde hay en temas técnicos tesis ensayos biografías crítica legislación de todo lo que ha sido la historia política de nuestro país y dentro de ese gran tesoro que tenemos nosotros ahí tenemos también un tesoro de un caricaturista que fue muy importante en la época más o menos del 51 hasta el 87 que era conocido como chapete Hernando Turriago este fue uno de los grandes caricaturistas del siglo 20 y la familia de Hernando Turriago de chapete donó a la fuga cerca de 800 caricaturas que él hizo en el transcurso de de su vida laboral y nosotros en este año estamos precisamente celebrando también los 50 años de la fuga pues dijimos la celebración debe ser también rescatando todos estos tesoros y estos intangibles que tiene la entidad como les decía al inicio fue creada como un centro de pensamiento político y desde ese centro de pensamiento político una escuela de formación de líderes políticos y de esa escuela de formación de líderes políticos surgieron las cátedras de historia las cátedras de historia como espacios y redes de conocimiento de intercambio de saberes y hace seis años las cátedras de historia no volvieron a suceder y qué buena digamos qué buen pretexto en el marco de esta celebración y mucho más ahora que estamos en una etapa de aislamiento y de cuidado pues como la virtualidad y lo digital nos ayudó y desde la subdirección centro que está a cargo de una persona maravillosa que es margarita díaz surgió la idea de volver a crear las cátedras de historia y apoyarnos de lo digital apoyarnos de las nuevas tecnologías y volverlas a traer y sacar también estos tesoros que tiene la entidad y ver estas relaciones que ha venido construyendo la entidad a lo largo de los años y como la caricatura y el humor ha estado presente en la fuga y como ha estado presente en la historia de nuestro país en la historia de nuestra ciudad y en la historia del centro de nuestra ciudad y es ahí entonces cuando invitamos y hoy tenemos a uno de los caricaturistas más representativos de este último tiempo y es beto beto es uno de los caricaturistas que ustedes han visto por más de 20 años en el espectador josé alberto martínez rodríguez pero es más conocido como beto beto arrancó él dice que arrancó no no su trabajo hace 20 años sino lo arrancó desde el año 74 cuando desde esa época pintaba en el colegio hasta cuando uno le entregaban las notas en libreta el pintaba en las notas de su libreta en los apuntes de su colegio y la profesora siempre le decía su mamá como este niño si se concentrara un poco más y pintara menos podría ser un mejor estudiante pero fíjense que toda esa creatividad que desde niño llevaba inmersa en él pues es lo que hoy en día lo ha llevado a ser ganador de más de 10 premios a tener más de seis publicaciones a ser profesor es hoy tiene alumnos que ya mejor dicho puedo que casi que lo van a superar que han venido también saliendo del mundo de la de él que han sido sus pupilos y que hoy en día son muy reconocidos que ya el más adelante les va a contar quiénes son ellos y hoy beto nos va a narrar precisamente el momento en que llega la caricatura a nuestro país en qué momento llega y cuáles han sido toda esta trayectoria y cómo ha estado presente en los diferentes hitos y momentos de nuestro país y además de esto pues nos va también a llevar de su mano para que tengamos una experiencia y de aquí salgamos con una caricatura entonces sin más reámbulos esta cátedra de historia de la fuga hoy tiene a beto en una experiencia de humor y de caricatura en donde nos va a contar cómo la caricatura ha sido un eje en la política en la cultura del mundo de colombia de bogotá y del centro bienvenido ver adriana muy querida muchísimas muchísimas gracias estoy muy feliz de poder celebrar hoy cuatrocientos cincuenta que cuatrocientos ochenta y dos años de mi ciudad soy bogotano y también puedes celebrar los 50 años de la fundación kilberto alzate avendaño y estoy muy contento me alegra mucho que estén que los que se están uniendo pues puedan oír un poco de mis experiencias de mi trayectoria les voy a hacer un recorrido y digamos tengo un programa tengo un programa son solamente 90 minutos bueno una hora y media tal vez bien calculada y bueno en ese en ese trayecto voy a hablarles un poco de la historia voy a hablarles de las técnicas hablarles de las técnicas usadas a través de diferentes etapas y al final digamos que la parte más entretenida es que aliste por favor sus instrumentos de dibujo aliste en un café bien cargado vamos a dibujar y bien vamos a hablar de eso tú mencionabas algo que quiero quiero mostrarlo en pantalla y esa es mi libreta de calificación una mención especial para la profesora mi profesora luz marina rodríguez pero es que aquí en el en el séptimo mes dice eso no dice dice que que pues si yo estuviera más concentrado pues ya si no dibujará tanto en clase desde esa época desde esa época yo sé que dibujo y lo disfruto mucho saludo especial para mis colegas porque todos estamos en no es cuarentena estamos acostumbrados a estar encerrados en un estudio detrás de una mesa y es entretenido y los queremos invitar a eso a disfrutar del encierro porque tiene sus su encanto tiene su encanto estar dibujando no salir y pensar ideas y bueno entonces lo que les tenemos para hoy y digamos les voy a dar un pequeño programa vamos a hablar de la risa del humor voy a mostrarles unos libros sugeridos para qué y traten de buscarlos o los pidan por internet bien que no son de caricatura pero tienen que ver con el humor con la risa después hablaríamos de qué es la caricatura haremos una descripción de qué es eso después hablaríamos de unas etapas unas etapas que las clasificó carlos alberto villegas un investigador de caricatura que en calarca y él hace la clasificación desde los precursores pioneros clásicos innovadores contemporáneos y entonces vamos hablando en cada etapa vamos hablando de qué técnica estaban usando yo la voy a hacer al final bueno entonces vamos a hablar de eso después hablaremos de vamos a hacer dibujar mucho vamos a dibujar políticos porque si es caricatura política pues dibujaremos políticos políticos que así que sea que nos gusten o que no nos guste pues va a estar que nos los tenemos que dibujar a hacer un globito para para meterle el texto y y bueno eso eso es entonces arranquemos sin más preámbulo arranquemos con con los libros que les quiero sugerir el primer libro es este este es uno de mis libros preferidos se llama la risa de bergson que tiene que ver con la caricatura que la gente se ríe la gente se ríe de muchas cosas entonces yo me puedo reír de la señora que piso la cáscara de plátano y se cayó y si soy de cinco años no va a reír mucho más sin después con todo el despapajo el verso en este pequeño libro imagínense que es premio nobel de 1927 jerry bergson total es que cuando uno lo analiza se refiere ya a la caricatura porque la caricatura tiene mucha conexión con tiene mucha conexión con con la con la risa el verso de que habla les voy a hacer un pequeño resumen eso es un acto de inteligencia la risa es un acto de inteligencia y de alguna manera de superioridad y además es es de soy más grande no es una cosa que si el otro se cae yo no me caí y yo me puedo reír porque pues tú te caíste entonces bien entonces ya tenemos una descripción de este pequeño libro de henry bergson él habla de agentes internos agentes externos que nos generan risa uno de esos agentes es las cosquillas dan risa eso da risa que otra cosa risa ver la gente que se cae en la calle o que va a saltar el chat y justo cae en el chat eso da mucha risa hay ciertos alucinógenos que generan también mucha risa entonces pues también están incluidos ahí o el gasilarante también hay otro agente externo es el último que quería mencionar el especial es la caricatura la caricatura y el humor generan muchísima risa entonces el libro sugerido ojalá lo puedan pillar lo compren el libro incluso en libros leídos librerías del centro merlín este lo compré allá en marlín bien entonces sigamos con con literatura espero que estén entretenidos no sé cómo vamos yo estoy mirando hacia allá bueno entonces este libro le recomiendo a bodele charles poder ver habla habla del humor y la caricatura ya nos aproximamos más a esa hacia ese tema el humor y la caricatura que dice charles poder leer y se supone que bueno adicional es que él a él muestra él muestra caricaturistas de 1900 1890 bueno son grabados poder leer de que habla dice la gente se ríe y reírse definitivamente y yo comparto muchísimo eso la gente se ríe es un placer reírse totalmente es un placer pero pues la iglesia de alguna manera decía pues si uno se ríe y si tiene placer el placer es contra el placer tiende a ser pecado entonces pues reírse no es no 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 tiene mucho chiste pero sí creo que a todos les ha sucedido que de pronto uno ve a alguien que se cae o bueno cualquier accidente esos uno suelta la risa y alguna vez un amigo me enseñó me decía mira si te va a dar risa ayudando a alguien que se cayó y pero tiene mucha risa respira con la boca abierta pero sin jadear le puedo ayudar eso no lo ayuda y tal entonces lo que dice o de leer en el libro es no es de un buen de un buen cristiano que alguien que alguien se caiga y yo me ría eso no no es de un buen cristiano entonces ese libro cuestiona cuestiona es eso y menciona a los grandes caricaturistas franceses ya entonces bien sigamos con otro libro este libro este libro tiene que ver es con la opinión con una opinión pública teodoro lips teodoro lips que que sucede con teodoro lips primer dato curioso y es el que con el que engancho siempre teodoro lips fue profesor de freud entonces hay silencio que dice teodoro lips hasta dónde va el sentido del humor el sentido del humor va hasta donde los demás dejan de reírse quiere decir cuando dibujamos seamos actores caricaturistas actores lo que sea músicos trabajando en clave de humor uno puede reírse lo que quiera lo que pasa es que no se puede reír lo que pasa es que no no se puede reír en o no más bien no se puede reír no la gente la gente donde una hace el chiste si no se ríe ya hasta llegó el humor el ejemplo clásico es hace años se hacían chistes de gente que tenía labio leporino ya pero pues si yo llego hoy en día a hacer un chiste en la sala de una casa yo voy a mitar el chiste mencionando a alguien que tiene labio leporino y nadie se está riendo muy seguramente o hay alguien en la sala que tiene labio leporino o que tiene un familiar con labio leporino entonces el problema no es mío yo dije el chiste y la gente pues sabrá si lo disfruta o no lo disfruta bueno vamos con con otro libro voy bien hoy muy rápido no sé si alcanzan a tomar el pantallazo de todos los libros que estoy mostrando pero bueno siguiente libro el siguiente libro el siguiente libro como les dije que teador lips alumno de el profesor profesor de de freud pues les tengo este libro y cuando lo conseguí pues claro libro leído está fatal bueno freud habla del chiste del chiste el chiste equivoco y él tiene un libro un poco más amplio que se llama el chiste y su relación con el inconsciente de qué se trata ese libro el inconsciente sale a flora de cuatro maneras la primera es la primera es la primera es la histeria una persona estérica se le sale se le sale el inconsciente y ya la otra es el lapsus entonces es decir lo que yo no quería decir cuando no podía decirlo muy ahora que están hablando de que el chavo ya no está en ya no vuelve a salir en televisión el chavo cuando decía se me chispoteó ese es el lapsus el siguiente paso de esa parte es el el acto el acto fallido y el acto fallido en que consiste hacer algo mi cuerpo hace algo que no quería yo que hiciera y el último que es el que nos interesa es el chiste entonces por medio del chiste salen mil cosas por medio del chiste salen muchísimas cosas entonces bien ya terminamos terminamos con con esa parte y ahora entramos ya el último libro es este de hecho es el hipótesis que estuvo hace un par de años aquí en la feria del libro y habla de la sociedad humorística y habla de que en la edad media cuando la gente hace un chiste cuando cuando la a veces me pierdo estamos hablando del hipótesis voy con todo entonces el hipótesis que habla de la sociedad humorística habla de que de que en la edad media la gente se ríe de los carnavales se usan las marionetas se usa el teatro se usan las máscaras se usa un pocotón de cosas que la venceras más esto es una caricatura sencillamente estoy al contrario esto es una caricatura de pues tal vez el coronavirus pueden saludarme pero pues tiene ojos tiene boca se ríe y lo asociamos con ya retirarse entonces es eso es eso es hacer representaciones la edad media usaba muchísimo las máscaras el los carnavales de venecia toda esta cosa entonces bueno beto como se me están preguntando puedes repetir el nombre del libro de teodor lips sí claro el libro de teodor lips se llama el humor y lo cómico ok gracias el pantallazo el humor y lo cómico claro es la gente se ríe lo que quiera de esto bueno quiero hablar algo me voy a adelantar un poco a esto es yo me puede reírte lo que quiera hasta donde la ley me lo permita ok quiere decir en colombia digamos si yo hiciera un bueno les mostraré después un escudo de colombia nosotros podemos burlarlos de nuestro escudo y nuestra bandera si yo hiciera en francia o en españa una caricatura sobre el escudo de francia o o la bandera o en igual en españa lo que ellos me darían si eso se llama una querella yo tendría que pagar una multa por hacer la caricatura y yo miro a ver tengo la responsabilidad entonces mi límite de humorístico ya no es hasta donde la gente se ría sino hasta donde la ley hasta donde la gente se ría y eso es lo que habla de lo que habla teodor lips bien alguna otra pregunta de momento no 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 ya me van a ya me cuentan no y no no tengo yo yo ya te dejo entonces conectado con las personas que están muchas gracias de nuevo y seguro que seguiremos desde la fuga teniendo muchos más espacios en donde el humor y la caricatura van a seguir estando presente en estas cátedras de historia pero no solamente en estas cátedras de historia sino en todo lo que es la programación de la fuga y los programas de la fuga muy pronto esperen una exposición digital en donde tendremos la oportunidad de conocer y de apreciar caricaturas de este personaje que les hablaba hace un rato que es Chapete en donde vamos a digitalizar cerca de 200 caricaturas de las 800 que tenemos para recuperarlas para conservarlas y para que todos ustedes las puedan disfrutar entonces muchísimas gracias Beto, seguiremos conectados y seguiremos celebrando y no se te olvide a las 7 de la noche con tu esposa aprender la venida claro que vamos a aprender una luz Adriana, muchísimas gracias repito quiero dar un agradecimiento también muy especial a tu equipo de trabajo porque estuvo espectacular empezando por Margarita Díaz que fue el primer contacto por Leidy por Freddy por Ramiro bueno bueno no sé si se me queda alguien Margarita Díaz obviamente Margarita también sí la cantidad de comunicación aprecio muchísimo eso muy pendientes y la verdad me siento muy consentido y mimado porque bueno de eso se trata el equipo de la fuga trabaja por ustedes para ustedes por los creadores por los artistas por la ciudadanía y precisamente por seguir cuidando ese vínculo que hay entre el creador y entre los ciudadanos entonces uno de los valores más grandes que tiene la fuga es su equipo humano y qué bueno que así lo sentiste un abrazo bueno y los dejo con un abrazo bueno bien alcancé a leer de alguna manera que cómo se llama el libro de cómo se llama el libro de Baudelaire el libro de Baudelaire ya les voy a mostrar el libro para un pantallazo lo cómico y la caricatura no sé si lo están viendo correctamente quisiera tener ahí retroalimentación se ve correcto se ve al revés yo lo veo derecho pero al otro lado tal vez se ve al revés entonces Nicolás ahí está es un libro no es tan 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 grueso es bien entretenido de leer gracias por la pregunta bueno muy bien entonces arranquemos con nuestro programa estábamos hablando de que íbamos a hablar de la risa del humor hablamos de eso les voy a dar dos tres cosas que tienen que ver con el sentido del humor la primera es el humor tiene cinco cinco pedazos cinco pedazos que hacen de que de que funcione o no funcione el humor es social agresivo defensivo intelectual y sexual entonces el social es lo que estamos haciendo es cuando uno lleva al amigo chévere al cuando uno lleva el amigo chévere al asado porque es el que convoca a eso es ser social el agresivo es cuando yo me burlo de alguien que no puede renunciar a lo que tiene me refiero si yo hago un chiste de un negro de un pastuso de un lgtb de pues me estoy burlando de manera descarada del orejón del que tiene las cejas grandes eso es eso es hacer humor agresivo el defensivo es el humor que en el por medio de la caricatura o del humor la luciérnaga stand up o medio no sé qué lo que quieran yo defiendo alguna clase social o alguna posición política ya eso se llama humor defensivo después pasamos al humor intelectual el humor intelectual es un humor que obedece más a términos no sé los que son médicos los que son abogados los que son músicos cada quien tiene una una serie de de lenguaje tiene una serie de lenguaje que obedece al chiste al chiste interno cuando era pues no sé no era sardino tampoco pero yo aprendí yo aprendí en la en la cartilla Nacho Lee y alguien alguna vez me preguntó y los asiáticos en cual en cual lo hacen y yo dije que no sabía y era en la en la Bruselé no entendía el chiste creo que les ha sucedido que pasa que todo el mundo se ríe y ustedes no se están riendo o más bien se ríen pero no entienden el chiste yo vine a comprender ese chiste como a la media hora pero pero los los asiáticos pero Bruselé Bruselé claro una cosa es Bruselé y otra cosa es Bruselé hasta ahí lo entendí pero después de media hora ese es el eso es lo que sería el chiste intelectual después hablaríamos del chiste sexual o el factor el factor sexual en el humor en el humor pasa que en la caricatura en el humor el sexo es algo como privado está escondido sábados felices de vez en cuando hacía chistes si quieran hacer la representación de alguien LGBT entonces lo ponían de peluquero y una postura y unas maneras hoy en día ya casi no da risa porque pues supongo que también hemos evolucionado en ello y el chiste sexual va hacia allí que otra cosa pasa con el chiste sexual se vuelve el sexismo que vieja bruta como parqueada en toda la mitad de la cuadra y la gente se ríe y ese tipo de cosas entonces ese chiste digamos que lo aborda inicialmente lo aborda Freud bueno hasta aquí ya llegamos con con esas instancias esas instancias del humor espero que puedan encontrar los libros sugeridos y ya entremos en tema vamos a hablar de esas etapas esas etapas de del humor y cómo llega la caricatura y toda esta cosa entonces la primera parte la primera parte en la primera parte vamos a hablar de un poco de la caricatura que es la caricatura ya ya les mostré a les mostré a pandemonio ahora les voy a mostrar a patricius les voy a mostrar a patricius es es un personaje que bueno ustedes ya me lo podrán describir pero esto es una caricatura está muy emocionado patricius de estar aquí con ustedes sospechamos que es un pájaro está inanimado pero pues el hecho de tener ojos y tener boca me lo me lo humaniza de alguna manera y esto es una caricatura muy bien entonces tenemos tenemos a patricius eso es una manera de representar las máscaras de venecia ya lo había mencionado y bien vamos a ver caricaturas la caricatura es es un término que viene de italia que se llama caricare que es cargar ese término término italiano les quiero mostrar desde antes de de esa definición ya en egipto existían imágenes como esta él es aquenatón estoy más perdido aquí en el aquenatón imagínense un faraón con esa cumbamba eso parece una caricatura o lo que les decía de las máscaras ya los carnavales bien entonces la definición de una caricatura es la exageración de cualquiera de si la nariz grande la boca grande las orejas bueno en fin bueno esa es una manera de definirlo ya ya teniendo un poco de la historia vamos a hablar de vamos a hablar de caricaturistas pero antes de eso vamos a hablar de un un método un método que se usaba se sigue usando se llama el grabado y en el grabado en el grabado vamos a hablar de una cosa que se llama las aleluyas las aleluyas eran unas estampitas que se regalaban esas estampitas se regalaban en Semana Santa en el Corpus Christi bueno ese tipo de eventos cristianos porque la gente no sabía leer la gente no sabía o muy pocos leían pero por lo menos comprendían el dibujito lo mismo pasa en las iglesias a mí de pequeño me pasaba que yo entraba a la iglesia donde íbamos a la misa y yo veía cada cuadro del diacrucis y para mí parecía un cómic uy aquí lo están pegando aquí va con la cruz aquí ya lo van a crucificar no había que ponerle texto sino uno ya interpretaba el mensaje gráfico entonces les muestro esto es una una esto es una de las esto es una de las de esas aleluyas que les estoy mencionando qué pasa con esas aleluyas acá vemos unos globitos vemos esos globos estos globos qué pasa con ellos es lo que vendría a parecerse hoy en día al cómic real en pocas palabras lo que uno ve de Mafalda de Snoopy de todo esto eran estas cosas y qué pasa aquí José María Espinosa habla de las nuevas aleluyas y en las nuevas aleluyas se hace un grabado donde está bueno hay realistas los liberales bueno liberales y conservadores pero pone en cuatro patas a un a un humano y al otro inyectándole algo por la por la cola una jeringa y hablaba de las nuevas aleluyas esa es la primera caricatura pues digamos como registro es la de la de José María Espinosa bien entonces ya pasamos esa es la época de esa es la época de Simón Bolívar quiero hacer la mención de que José María Espinosa fue el retratista de la época él era soldado él fue soldado de la de esa época de esas batallas y además de ser soldado registraba las imágenes que ustedes pueden ver en Google cualquier cosa así de Simón Bolívar cruzando el páramo bueno qué sé yo la mayoría de esas ilustraciones las hacía José María Espinosa entonces además de ser soldado era ilustrador recreaba cómo era el ambiente del momento y adicional hacía hacía caricaturas entonces cuál era la técnica que él usaba grabado por ahí en unos 20 minutos vamos a hacer grabados les voy a enseñar cómo funciona el grabado bueno bien sigamos vamos a hablar ahora de otra etapa de otra época que es la esto es finales 1870 bueno esa es la época 1850 70 y ahora pasemos a 1900 ahora pasemos a pasemos a 1900 vamos a hablar de Ricardo Rendón Bravo Ricardo Rendón Bravo es un personaje es un personaje que bueno es este personaje esto es una maravilla Ricardo Rendón caricaturista este caricaturista nació en Río Negro Antioquia nació este caricaturista nace en Río Negro Antioquia y en 1918 se viene para Bogotá él se viene para Bogotá tremendo ilustrador y hay algo que tiene que ver con esta ciudad y hoy que estamos de aniversario imagínense el centro el lugar era un puesto de víveres que se llamaba la Gran Vía ahí era donde él dibujaba pero había otros cafés en esa zona digamos de esas épocas estaba el automático tal vez el San Moris cafés y por qué había en esa zona de la Jiménez con séptima todos esos lugares sencillamente porque el periódico hablemos de Bogotá el periódico el espectador queda donde queda hoy en día hoy en día Creps que es ese edificio angulado ahí quedaba el espectador incluso abajo ustedes van a ver donde quedaba la sala de máquinas del espectador bien la esquina de City TV era 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 lo que era el edificio del tiempo y los lugares cercanos pues estaba el siglo y otros otros periódicos los cafés eran los cafés que uno puede ver o podría ver porque creo que oportunamente se han cerrado en cerca a la Universidad del Rosario todo ese tipo de cafés así era donde se reunían se reunían los periodistas se reunían los caricaturistas a hablar de la política y Ricardo Rendón Bravo pues era uno uno de aquellos que también frecuentaba estos lugares dato curioso Ricardo Rendón hizo el logo de imagínense eso es 1920 25 hizo hizo el logo de de la cajetilla de piel roja ya bueno ese es un datico curioso que pasa con Ricardo Rendón Rendón Bravo que pasa con él que él algún día algún día llega ahí a la Gran Vía él tenía 37 años y bueno venía había una cosa que se llamaba la hegemonía conservadora la hegemonía conservadora bueno cuatro presidentes cuatro presidentes conservadores cuatro presidentes conservadores y el siguiente podría ser liberal él siempre estuvo en contra de esa de esa de esa hegemonía entonces teníamos a Suárez a Holguín a Ospina y a Badía Méndez hay una un dato curioso busquen la caricatura en Google la caricatura de Badía Méndez es que en ese momento él era cazador o digamos se estilaba se estilaba a ser cazador y tiene que ver ese gobierno de Badía Méndez con la masacre de las bananeras entonces la caricatura que hace Rendón es Badía Méndez Badía Méndez está hablando con el general Carlos Cortés Vargas ese general fue el encargado de esa masacre y a Badía Méndez pues sencillamente le dice bueno yo yo mate él está hablando de patos y el otro está hablando de humanos yo mate cien no yo le gané yo mate doscientos entonces son caricaturas que tienen que ver esa parte de la caricatura política ahí es cuando decimos que es un un arma un arma muy fuerte porque estaba haciendo estaba haciendo la denuncia ya después de que pasa la hegemonía conservadora pues finalmente ya ya llega Olaya Herrera en 1930 y ya pues pues Rendón Ricardo Rendón Bravo diría bueno yo hacía era oposición ya el sentido de la caricatura era hacerla ya no sé qué puedo decir si el partido que subió en el que yo pues al que pertenezco total es que se pegó un tiro en ahí en en la Gran Vía y otro dato curioso es que los dueños oyen el disparo en la trastienda de ahí de la Gran Vía oyen el disparo pero él alcanza a escribir en en la bandeja una bandeja de Bavaria se dice por favor no me lleven a casa bien entonces ya tenemos un gran caricaturista uno de los de los más espectaculares entonces vuelvo y les muestro el libro digamos que mi línea es muy parecida a la de él y esto ya tiene esos dibujos vivían para 100 años ya es hacer esto hacer esto con pocas líneas los que no lo conocen mi trabajo pueden entrar a Instagram o a Facebook o a Twitter Beto con doble T Beto Espectador y ahí van a ver los dibujos bueno muy bien entonces ya hablamos de él de esa época años 30 quiero hacer una mención especial a Pepe Gómez un caricaturista familiar de Laureano Gómez siendo conservador hacía caricaturas sobre conservadores y bueno eso me parece que es importante que lo busquen sigamos el tiempo se está cortando vamos a seguir con vamos a hablar de los caricaturistas el filmpionero y Pepe Gómez ahora vamos a hablar de los clásicos que quiere decir un caricaturista clásico clásico son Ozuna son el maestro Calarca son Consuelo Lago es Luisé es Chapete porque son caricaturistas bueno Chapete ya no está pero les cuento que Ozuna vive y publica el maestro Calarca vive y publica Consuelo Lago bueno además entro a hablar de las mujeres Consuelo Lago tiene una tira cómica bueno un personaje que se llama la Negra Nieves y la Negra Nieves tiene la edad mía tiene 52 años sigue publicando está de esos clásicos está Luisé y lo más simpático es que todos viven yo llegaba a concluir de que si sigo en esta carrera no voy a sufrir de Alzheimer porque ninguno de ellos lo tiene Consuelo va a llegar a los 90 años Ozuna tiene 80 y algo el maestro Calarca 86 todos son mayores mayores de 80 entonces voy a mostrarles dibujos libros de ellos voy a mostrarles libros de el maestro Ozuna acá tengo eso entonces este es el primer libro del maestro ya empieza a manejar acuarelas se 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 pinta espaldas y maneja lo que maneja es plumilla tinta china todos ahora que les muestre todos todos están manejando exactamente eso todos manejan plumilla tinta china que es la escuela que yo tuve este es el segundo volumen del maestro Ozuna esto es del 84 al 2005 les recomiendo el libro hay alguna parte donde este es de mis caricaturas preferidas del maestro alcanzan a ver los dos misiles no aquí están aquí están los dos misiles bueno ese entonces ya tenemos al maestro Ozuna que lleva 60 años publicando en el periódico El Espectador imagínense el maestro Ozuna 60 años publicando pero allá hay otro personaje que admiro y quiero muchísimo que es el maestro Calarca que también lleva los mismos 60 años pero publicando en otro medio que se llama Voz Proletaria este es el libro del maestro entonces voy a hacer la anotación yo aprendí en el año 94 con él en la Universidad de Borgeta de Don Lozano la técnica de la acuarela y vamos a mirar bueno el manejo de plumilla este manejo de plumilla es escuela clásica manejo de acuarela manejo de acuarela esto es acrílico sobre sobre el lienzo es un poco más burdo podríamos pensar que es Yute cuando yo lo conocí eran estos los personajes los personajes que me inspiraron para tomar clases con él y aquí ya hay más de caricatura política de retratos sigue siendo vigente hace escultura hace estas plumas esto es en tamaño de una pluma calculen aquí está León de Grey y esto es algo mínimo es muy pequeñito bueno esto es la caricatura política y vamos ahorita a ver este tipo de técnica plumilla y tinta china muy bien entonces ya tenemos tenemos varios varios personajes de aquella época tenemos a Chapete Chapete creo que está por aquí abajo producción no aquí está Chapete entonces Chapete que es la colección que mencionaba ahorita Adriana él ya murió y la colección que tiene la fundación pues es de él vamos a hablar un poquito de este tipo de técnica ¿qué pasa políticamente con él? él se burla de el general Rojas Pinilla tanto así como arma política que le pone el apodo de Gurropín y así se quedó así se quedó para otras generaciones se quedó se quedó el general Rojas Pinilla aquí hay bueno ahorita vamos a ver este tipo de técnica esto es esta textura esta textura no la hace él sino realmente la hace el papel muy bien entonces ya tenemos a chapete sigamos con sigamos con con caricaturistas bueno ya vimos esos clásicos voy a mencionar a Consuelo Lago la negra nieves es una persona muy querida en Cali esto es la política vista por nieves esto es una maravilla hay un dato curioso de Consuelo es que a ella le toca no volver a dibujar a la negra nieves ella la dibujaba como como una empleada con la cofia y y las negritudes le dijeron bueno no ya ya usted se está burlando mucho de de nosotros así es de que nieves entró a la universidad y su novio Héctor ella pues sigue siendo querida bueno eso esa es otra de las clásicas bueno entonces ahora hablemos de esos innovadores vamos voy me toca irme un poco más rápido Naide Jairo Barragán Naide si ustedes ven ya la ilustración tiene tiende a ser más el muñequito ese muñequito el dibujo como bueno esta cosa esto es una maravilla ver ver este tipo de trabajo si ya se acerca más a una a una cosa que es más inocente de alguna manera pero la idea es buscar el dibujo gracioso entonces Jairo Barragán es de esos personajes que se volvió innovador para la época sigamos con ese con ese tipo de dibujo divertido está Antonio Caballero entonces Antonio Caballero tiene un político tiene la señora que siempre apuesta por él el señor Clubman si está un guerrillero y está el el narcotraficante ya bueno hasta ahí es eso y es aplicar un poco de la de la técnica que que vamos a ver ahora que es la acuarela bueno muy bien eso es el recorrido de estos innovadores de esos innovadores quien sale sale este personaje que les bueno estoy dando demasiada información pero Miko Miko es Tola y Maru él es Tola Tola es él quiere decir además de ser caricaturista es actor y además escribe en periódico todos los domingos y los dibujos muchísimo más inocentes esos dibujos ya el desparpajo el dibujo lo que lo que lo que se centra aquí es que el dibujo sea sea entretenido sea chistoso y el texto funciona bueno ya tenemos ahí a Miko tenemos a Miko ahora vamos a hablar de los contemporáneos los contemporáneos los contemporáneos son personas que digamos que de alguna manera ya tienen tienen mi edad unos años más unos hacia abajo entonces vamos a arrancar por Vladimir Flores Vlado Vlado ya empieza a usar maneja la técnica de la plumilla y la acuarela pero ya es digital ya esto es hay algunas que son digitales el digitaliza ya veamos las últimas de pronto si aquí hay aquí ya hay un juego de montaje aquí hay un juego de montaje entonces Vladimir Flores es de estos contemporáneos de la generación mía está hablado está una colega entonces ya estoy mencionando a dos mujeres que trabajan en pues publican en El Espectador y es Nani Mosquera ella vive en España su tira cómica se llama Magola y aquí hay hay el ingrediente de que ella habla desde los derechos de la mujer toda la vida lo ha defendido y su bandera es muy bien por eso estas son las las primeras tiras que ella que ella hace bueno ya tenemos Consuelo Lago y tenemos a Adriana Mosquera Nani sigamos con otra mujer pero esto ya es más más contemporáneo y es Cecilia Ramos más reciente Cecilia Ramos igual publica en El Espectador y esto es espectacular la pueden seguir en redes es bastante fuerte con lo que bastante fuerte en redes ya aquí ya se nota la línea digital aquí ya se nota la línea digital bueno ya ahí ya les hice el recorrido hasta nuestra época lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es voy a voltear la cámara estamos a media hora de terminar esto bueno si nos podemos extender y me dan permiso me extiendo un poquito no sé que digan no sé que dice Adriana no sé que dice la fundación pero bueno bien entonces en media hora vamos a tratar de resolver las técnicas las técnicas técnicas que se han usado en en la caricatura voy a voltear la cámara bueno ahí creo que están viendo este es mi público conocedor el cuento de los títeres aquí les voy a mostrar mi biblioteca esta es una lo que ven en color naranja es la colección de Tintín lo que ven al lado del origami me gusta observar aves y bien ya ya está anocheciendo entonces bueno aquí es el diván donde se sientan mis amigos y aquí aquí ya esta parte es interesante porque ahí es donde me la paso todo el día ahí es donde me la paso todo el día sigamos esto es colección entre caricaturistas entre caricaturistas nos regalamos obras nos intercambiamos dibujos o retratos y lo siguiente es bueno aquí tenemos tenemos mi mesa auxiliar que es llena de papel papel bond durex acuarela y la segunda biblioteca el caballete para hacer aerografía esta es esta es mi este es mi estudio estoy muy feliz de que estén aquí y bueno entonces ya vamos a aterrizar vamos a aterrizar en en mi mesa de dibujo les voy a mostrar materiales les voy a mostrar como dibujaba chapete como como trabajaban los clásicos bueno ahí creo que está 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 muy claro eso muy bien entonces tengo pedacitos de papel vamos a empezar a dibujar nuestro mapa es que vamos a tratar de dibujar vamos a dibujar alisten su café alisten su tinta china alisten sus sus marcadores y vamos a empezar aquí ya empezamos bueno entonces digamos aquí tengo la paleta y vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a vamos a empezar ¿Oprimí algo? Disculpas. Miren este rico café, está tal vez humeando. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a dibujar. ¿Tienen listos los materiales? Entonces, si tienen estilógrafo va a estar bien. Si no, voy a dibujar al estilo tradicional, que es tinta china y una plumilla. Con el material que tengan pueden dibujar, no hay problema. Iniciemos con un político. Pues es caricatura política. Entonces, ¿qué tal si dibujamos con un triángulo? Miren, con un triángulo todo lo que se puede generar. Entonces, tenemos un triángulo. Tenemos unas orejas. Tenemos una rayita pequeñita aquí. Y unas rayitas así. Y hacemos unos labios así. Y de pronto le ponemos una boina. Y ya tenemos un personaje. Ya ahí tenemos un personaje. Espero que estén divertidos. Entonces, sigamos con otro. Sigamos, sigamos con otro. De la misma línea. Ustedes hacen una raya así. Después, una así. Hacemos esto así. Hacemos esto así. Hacemos un bigote blanco. Y una barba blanca. Hacemos una oreja. Le ponemos... Y una ceja polada. Y creo que ya sospechamos quién es el personaje. Ya tenemos dos de izquierda. Muy bien. Sigamos. ¿Están entretenidos? Quiero escuchar algo. Quiero oír algo. ¿Cómo van? ¿Están divertidos? Vamos a hacer a otro. Este... Es así. Hacen esto. Y hacen esto. ¿Ya sospechan quién puede ser? Hacemos esto. Bajamos un poquito. Hacemos la nariz. No necesito mucho. No necesito de más para poder generar ese personaje. Bueno. No sé si voy muy rápido. Sigamos. ¿Qué tal este? Hacemos como una salchicha. Hacemos... Un circulito acá. Y otro acá. Hacemos una línea horizontal... Vertical. Y una vertical larga. Y una vertical corta. Y hacemos esto. Y esto. Sobre la línea de la oreja. De... Perdón. De las gafas. Hacemos esto. Y así. Si esto era vertical... Aquí hacemos una pequeña inclinación. Y hacemos esto. Con solo tres rayitas... Y dos rayitas aquí negras. Tenemos otro personaje. Hagamos otro más. Este es un poco complicado. Mención. Gracias, Vanessa. Muy bien. Claro que sí. Sí. Sí me puedo demorar muchísimo más. Tengo tiempo hasta las siete de la noche. Muy bien. O hasta faltando un cuarto. Dice... Si lo están pidiendo es porque estamos entretenidos. Entonces me parece... Me parece de lujo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces miren este personaje. Entonces vamos a hacer ahora a otro. A otro que... Digamos. No es político. Pero tuvo muchísimo que ver. Entonces era... Era una cabeza grande. Una nariz chiquita. Y una barbita así. Y unas gafas. Y un gorrito acá. Para los que no lo conocieron. Era Raúl Reyes. Y todo esto tiene que ver con política. La idea es poder... Realmente poder dibujar esos personajes que son los que opinan. Bien. Entonces. Bueno. Hagamos otro guerrillero. Eso está bien. Hacen un cara de papa. Así. Le hacen la nariz parecida aquí. Hacen solamente esto. Un bigotico aquí. Y unas mechas así. Ahí parece un calvo. Pero si le metemos la boina. Entonces bueno. Aquí hagamos esto. Para la época. Pues ya tenemos ahí al mono Jojoy. Entonces. Digamos que de esta manera. Lo importante es que el dibujo sea reconocible. Y que sea entretenido. Bueno. Sigamos con esto. Voy a... Digamos. Voy a poner a secar esto un momento. Pero voy a ahorrar tiempo. Alguien me va a ayudar en el secado. Esto es con secador. Con el secador. Pero bueno. Para poder después echarle... Echarle la... La tinta. Entonces. Me voy a deshacer del secador. Y mi esposa de producción. Mención especial para Malena. Me va a ayudar en eso. Voy a secarlo acá. Bueno. Aquí ya me siento como en una peluquería. Bueno. Sigamos. Entonces ya tenemos esos personajes. Dibujemos otro. En este caso es... Kim Jong-un. Pues ustedes saben que el tipo es una cara de papa. Y el pelito es aquí chiquitico. Y los labios son... Bueno. Parte de... De la retroalimentación. Hasta ahí cómo vamos. ¿Está bien todo? Oigo opiniones. ¿Ya quedó seco? ¿No? Mucha tinta. Escúsenme un segundo. Voy a desenchufar. Ya. Bueno. Entonces. Esta es la manera de hacerlo. Hay otras maneras. Los que me conocen. Bueno. Vamos a hacer una caricatura de... Una autocaricatura. Algo interesante es que puedan hacer... Hacer ustedes una... Una caricatura de ustedes mismos. Entonces. Si yo tengo esto. Los que conocen mis gafas. Saben que las gafas salen al revés. Las patas salen por debajo. Las patas salen por debajo. Ah, bueno. Aquí sea el momento de mostrarles las virtudes de el pincel. El pincel. Bueno. Alguien me pregunta. aquí, ¿cómo hacer ese tipo de abstracción? La abstracción, les voy a enseñar el truco. Ustedes pueden dibujar un huevo. Dibujemos un huevo. Listo. Pero si yo al huevo le pongo este bigote, podríamos decir que ya ahí hay una abstracción de Hitler. Pero si yo le pongo a esto es de esta forma. La gente va a comprender que ya no es Hitler, sino es Chaplin. Entonces, no se preocupen porque el dibujo no les quede bueno. Lo importante no es que el dibujo esté bueno. Lo importante es que el dibujo sea entretenido, que se diviertan y que la gente lo comprenda. Muy seguramente en la noche, si ustedes les van a mostrar a los papás o a la familia, ¿quién es este? Pues está Uribe o está... Bien, tenemos estos personajes. ¿Listos con el café? Quiero irlos. ¿Están listos? Muy bien, ya tenemos el café bien cargado. Un pincel. El color de piel de Hugo Chávez. Miren este color. Aquí vamos a generar ese color. Si ustedes... Ah, bueno, esto no ha secado del todo. Pero ya tenemos un color más divertido. Igual pueden jugar con el café. En este caso, no dibujemos lo de adentro, sino lo de afuera. Y ya eso me da otra atmósfera. Digamos que... Ah, bueno. ¿A quién podríamos echarle aquí un poquito? Miren este poquito de color. Entonces, yo seco acá. Con dos pedacitos de tinta o de tinto en este caso, ya le generó un volumen a esa barba. Una rayita aquí. Un toque aquí. Otro acá. Y ya tenemos... Tenemos a... A Fidel Castro. Ya. Aquí les voy a enseñar esto. Hagan... Si ustedes hacen... Si ustedes hacen un brillo... Hacen un brillo acá y un brillo acá. Quiere decir, en blanco. Dejan blanco. Lo dejan como la cara brillante. A Uribe, pues, digamos que nos queda más fácil hacer esto. y ya tenemos otra manera de hacerlo. Bueno, espero que estén divertidos. Yo realmente es que me disfruto mucho eso. Yo me disfruto mucho mi oficio. Me disfruto mucho el oficio. Pasemos a otro... A otro dibujo. Este es una manera de grabado. Vamos a hablar de lo que hacía... Vamos a hacer... Vamos a hablar de lo que hacía José María Espinosa. Oh, esto se está manchando harto. Cuando se les manche eso, así, ustedes cogen... Esto es... Esto es... Limpia vidrios. Y así como limpia vidrios, limpia mi mesa. Y ya quedó limpio. Bueno, miren esto. Este que voy a hacer es una manera de hacer grabado. Una manera de hacer grabado. Voy a secar un poquito más aquí. Está como bastante húmedo. Les voy a contar. Esto, lo primero que tienen que hacer es una... una... una barra... una barra de tiza rayan primero, rayan primero y después rayan primero y después le echan tinta china. Después se consiguen en este caso voy a tener esta herramienta que es como un tipo de plumilla pero no no es para escribir sino para rayar. Entonces, les repito, aplican aplican primero crayola blanca después aplican la tinta china negra y empiezan a raspar. Voy a hacer una... eso se llama scratch. Les voy a mostrar al señor ejemplo, quiere decir yo. y así más o menos funcionaba el grabado. ese es un grabado. Quiero eh... bueno, aquí ya inclu... ah, no, aquí no me alcanzó la tinta. pero bueno, ya saben hacer scratch. Esa es otra manera de hacer caricatura. Muy bien. Sigamos. Estábamos hablando de los... eh... ah, bueno, yo en algún momento solicité ahí gracias a a Freddy que me preguntó cosas sobre sobre qué se necesitaba para hacer la... y a Ramiro les voy a contar otra manera. ¿Cómo escoger rasgos que son pertinentes? Los rasgos, esa es una buena pregunta. Si la persona usa sombrero, usen el sombrero. Si usa gafas, usen las gafas. El peinado es... siempre es particular, pero la manera, la mejor manera es identificar los ojos e identificar la boca. Con esas dos ya... ya uno tiene resuelta la caricatura. Esa es la manera. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer... vamos a hacer... aquí vamos a hacer un poquito de acuarela. Entonces, tengo acuarelas. una cajita de acuarelas. Tenemos esto. Vamos a tratar de hacer otras dos cosas que es... bien puede ser dibujo en acuarela o dibujo o dibujo o dibujo con lápiz acuarelado. Tienen esas dos opciones. Yo creo que pueden ir a comprar en la próxima pandemia o piden por... ¿cómo se llama eso? Las motociclistas... mensajeros urbanos... bueno, en fin. Un buen elemento es este, el sharpie. ¿Hasta ahí están divertidos? Bueno, creo que sí. Si yo dibujo, vamos a dibujar, no sé, a Santos. Entonces, ¿cómo se dibuja el presidente Santos? La nariz... ¿Ya? Muy bien. Él tenía, pues, como la parte de abajo de la nariz un poco salida y el labio inferior también tirando hacia abajo. ¿Ya? El ojo es... hacen esta raya y un arco. Él no sé, pero tenía o tiene unas ojeras tremendas. Ahí ya tenemos al presidente Santos. Bueno, ahora pasémonos al maravilloso mundo de la acuarela. Vámonos a la acuarela. Entonces, yo en la acuarela tengo el color piel, el color piel lo resuelvo con un poco de naranja, un poquito de amarillo, ahí creo que me dio y ya aplico el color doy un poquito de brillo aquí en la mejilla, doy un poquito de brillo aquí en la oreja. bueno, yo creo que ya él ya tiene el pelo un poco más blanco entonces solamente me quedo en este pedazo. Pero nosotros tenemos una barba y eso es con color un poquito verde. Te lo voy a mostrar. Si yo hago esto, solamente generar ese efecto, ya, ahí ya me puede quedar. Tal vez un poquito de ocre que tengo aquí para oscurecer aquí. Y hay un truco chévere, es un poquito de rojo. Un poquito de rojo aquí. Y bueno, ya tenemos un personaje, ya, ya están haciendo caricatura. Me emociona y me entusiasma que lo estén haciendo. Listo, ya lo hicimos así. Vamos a hacer, vamos a hacerlo ahora con los colores acuarelables. Vuelve y juega. Tenemos el Sharpie. Tenemos el Sharpie y vamos a hacer el mismo personaje. Bueno, de pronto cambiemos de personaje, no sé quién estaba en la lista. ¡Ay! Miren esto, esto es buenísimo. Ustedes hacen esta curva así. y de pronto hacen una naricita así. Voy muy rápido, los espero un poco. Los voy a esperar, los voy a esperar. esto va así, esto va así, esto va así, esto va así. Y de pronto hacemos una curva casi igual de grande a esta. ya. Digamos, claro, es solamente una aproximación. Sé que se van a enredar con este porque ha sido el más complicado. Bien, sigamos. ¿Qué acuarelas uso? Me preguntan, ¿qué acuarela uso? Estas se llaman CENELIE. ¿Qué acuarelas CENELIE? Y hay otras, hay otras que son marca, perdón, estas son SMINCA. SMINCA es una marca, una marca alemana. Pero, bueno, ya les voy a mostrar. Esta es la que yo saco de paseo, pero esta es la que está en casa. Marca CENELIE. Es francesa y ya tiene todos los colores. Esta nunca ha salido de casa. Es una niña muy juiciosa. Buena pregunta. Yo no sé si está permitido, Adriana, que yo diga dónde se consiguen esos materiales. No sé si sea publicidad. bien, mientras responde Adriana o alguien de fuga, bueno, pueden buscar ahí en internet Chantren, Chantraine, se llama la tienda. Pedro Chantren, su hija María Teresa. Bueno, ahí es donde he comprado. Bueno, entonces tenemos este personaje, lo tenemos con el tenemos nuestro personaje y aquí ¿qué pasa? Entonces, miren este ojo, ustedes hacen como un huevito y le hacen esto, como una muesca, que sería el brillo y la cejita. La oreja es muy importante, entonces ustedes calculan si la quieren más atrás, la quieren más acá, yo la voy a poner como por aquí. Y aquí le tengo que hacer como una patilla porque él se la deja y aquí el pelo. entonces si ustedes notan yo no terminé el dibujo yo no terminé el dibujo el cerebro se encarga de conectarlo todo, de resolver el resto. Bueno, ahora pasémonos a los lápices acuarelados. Entonces si yo aplico un poquito de color acá dejo el brillo que les digo, un brillo aquí en la nariz y un brillo en la mejilla. Bueno, ahí están divertidos, yo la verdad es que me disfruto muchísimo esto. Y ahí donde le damos un poquito de tono, entonces si yo agarro un poquito de color rojo le voy a enrojecer. Este truco es muy chévere, enrojecer aquí porque todos tenemos siempre un brillo en la oreja y un brillo aquí en en la nariz ya y lo que les decía de que así no lo tengamos un poquitico de verde aquí abajo ya nos nos da un volumen bueno ahí ya nos quedó el presidente como que está trasnochado tres días sin sin afeitarse y tal bueno hasta ahí está muy entretenido miren la magia del color acuarelable aquí tenemos esto un poquito de agua colores acuarelables miren cómo cambia esto solamente aplicándole el color bueno pero realmente el color del cabello del presidente duque no es no es blanco ahí estaría muy viejito entonces aquí le hacemos unos pequeños toques esos pequeños toquecitos solamente para dar el gris que necesitamos de su cara alguien ha preguntado algo mi esposa está de monitora entonces está muy bien eso muchas muchas gracias por ah bueno bueno ahí hay tres tiendas entonces está chantren chantraines escribe voy a escribirles aquí ya verónica lo compartió ah ok entonces está teresa chantren y bueno aquí ya tenemos los políticos ya es solamente dibujar ya saben que pueden tener esto pueden tener el café pueden tener los lápices acorrelables las acuarelas entre más materiales compren eso está muchísimo mejor vamos a ver ahora hablábamos de hablábamos de de José María Espinoza les voy a mostrar cómo hacer un grabado voy a alejar todo esto acá que se necesita para hacer un grabado un borrador necesitamos un borrador necesitamos una cuchilla de estas y un exacto esto es un exacto les voy a contar se llama exacto es porque aquí dice x acto no sé si ahí ya x acto ya entonces voy a hacer un paisaje aquí voy a hacer un paisaje mmm cómo funcionaría el grabado no voy a hacer no voy a hacer o no un paisaje voy a hacer un corazón ahora tengo el corazón la idea es que yo recorto el corazón con el exacto y así era que se hacía el grabado el grabado finalmente se hacía o en madera o en piedra o en metal ya ya hice la incisión ahora me voy a pasar a la otra cuchilla y empiezo a rebanar eso que ya estaba hecho qué pena que es que a veces me distraigo de la pantalla entonces puedo salir de la escena hasta ahí voy bien creo bueno esto esto es un poco para los niños puede ser peligroso pero donde aprendan a manejar las cuchillas está muy bien que se distraigan en cuarentena bueno creo que ahí me está dando una altura muy buena el borrador las dos cuchillas ya lo aprendieron esto lo pueden encontrar en cualquier papelería esto es un sello pues ya lo que acabé de hacer es un sello total es que yo hago esto ah bueno me toca recortar un poquito los bordes por si acaso bueno hasta ahí está bien pongo el borrador y pongo y pongo cuántos sellos yo quiera si era que ellos imprimían en esa época José María Espinosa y todo entonces aquí tengo varios sellos de lo mismo ya aprendieron cómo se hace esa es esa es la base del grabado esa es la base del grabado bueno no sé qué tal si yo me pongo muy enamorado y aquí le meto un texto entonces bueno ya tenemos ahí tenemos ahí otra opción otra opción bueno entonces ahí ahí ya tenemos esta 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 opción ya bueno no sé me apetece meterle un poquito de me apetece meterle un poquito de de color a la cara a mi cara entonces bueno hagámosle un poquito a la a la cara cuando hablaba de los caricaturistas innovadores hablaba de que ellos solamente digamos el innovador empezó a meterle color empezó a meterle color a esto entonces porque los sistemas de impresión nos convenían volvemos a la magia de un poco de agua y ya tenemos una caricatura bien bueno imagínense que ya se está acabando el tiempo y ahora les voy a mostrar este aparato que es lo máximo este es mi aerógrafo bueno tengo tres aerógrafos alcanzan a ver la aguja en la media hora que me queda voy a resolver una caricatura hecha en aerógrafo hecha en aerógrafo para la fundación Gilberto Alzate Aventaen alguna otra pregunta duda el pequeño bueno aquí la idea es que voy a hacer una caricatura voy a hacer una caricatura bueno de momento tengo que tener el trípode de momento tengo que tener un trípode una lámina metálica y antes de eso voy a hacer el dibujo voy a hacerlo acá voy a hacerlo aquí aquí en la mesa voy a hacerlo acá en la mesa bien entonces voy a bajar un poquito esto recuerden la mesa siempre que tiene que estar limpia entonces un poquito de alcohol bueno entonces escojo el papel voy a escoger un papel durex un durex schoeller yo les muestro marcas porque creo que hay más de uno que está interesado en este schoeller lo consiguen donde Teresa Chantren o lo consiguen en Industria Yoto o lo consiguen en el cartel que queda en las 73.15 y de papelería el cartel entonces es hoja de 200 gramos que está muy bien qué programas qué programas se usan una pregunta qué programas se usan para medios digitales yo trabajo con tablet y una que se llama Procreate que ahora les voy a mostrar porque finalmente la charla era hablar de eso de cómo pasamos desde el grabado que ya les hice más o menos como esa que funcionaba hasta los medios digitales les voy a enseñar aquí esto está como que no enfoca cómo lo ven cómo lo ves allá acá está desenfocado pero bueno está bien claro mi esposa me está monitoreando les voy a contar esta cosa se llama una plegadera y ese engueso sirve para para cortar el papel entonces ella no se raya porque es hueso humano no mentiras no es humano y sirve para para partir el papel lo voy a hacer en un 16 de pliego vieron lo que dice entonces con un con un escalpelo pueden cortar la hoja aquí tenemos esto muy bien existe una cosa que se llama gratigum perdón es una es una película es una película para para sellar aerógrafo que se llama frisket ya les muestro bueno no esto es de tintín pero la película es esta esta también la buenos días qué hago con esto bueno creo que me equivoqué de medida ya saco una más grande esta medida me queda muy bien me conviene esta medida bueno total es que esto es como un contact como un contact muy delgado y lo voy a aplicar en el papel miren que este papel es tan chévere que aquí aquí me faltó entonces yo lo puedo igual despegar hasta ahí están entretenidos con esta técnica bueno sigamos hay que conseguir hay que conseguir una escuadrita parecida a esta esto es de faber castell entonces trae centímetros milímetros 45 grados bueno en fin entonces yo lo que hago es un marco voy a hacer un marco de 4 milímetros de 4 centímetros utilizo mi pues aquí pues aquí en este momento tengo bueno dejémoslo en 3 vamos a 3 ese es ese es el marco que voy a usar bueno bueno ahí ya tengo un marco yo lo que voy a hacer es esto puedo utilizar una serie de regletas en este caso voy a usar esta y aquí voy a meter un texto y aquí hago el cachito de la del globo hasta ahí si están entretenidos bueno sigamos yo pongo acá pongo acá mi personaje y aquí voy a escribir un texto sospecho sospecho que aquí voy a meter mi firma que ya les explico cómo queda fondo negro ya bien ahí vamos muy bien siguiente paso siguiente paso uso de nuevo el exacto uso de nuevo mi exacto y paso a a a una regla metálica tengan tengan cuidado no usen regla de plástico porque la rayan la cuchilla tiende siempre a subirse entonces lo que yo hago es esto trazo 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 el corte trazo mi corte bueno no sé en los comentarios cómo vamos porque quiero saber si están entretenidos yo es que me divierto muchísimo haciendo esto algunas preguntas de monitoreo no hay nada no hay preguntas bien yo ya tengo ahí los cortes tengo los cortes y ahora voy a procedo entonces a a hacer la película procedo a hacer la película de el globo que es algo que tengo que tener reservado si está está en cuadro escúsenme que cuando me callo es como que si estuviera entrando en matrix hasta aquí voy bien aquí hago este corte me p él p y p o Bueno, entonces miren que Aquí cuando yo retiré esto Decía que era como un contact, ¿no? Ah, aquí me falta algo No, 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 no Sigue saliendo ¿Saben todo lo que estoy retirando? Listo, ahí ya tengo una película Ahora sí, llegó la magia Todo está cubierto Voy a usar una lámina metálica Para ponerle unos imanes ¿Están entretenidos? Quiero saberlo Quiero saber cuán entretenidos están Pongo esto acá La ventaja de la lámina metálica Es que yo puedo sostener Sostener el dibujo Con estos imanes Muy bien Ahí se ve bien Sí creo que se ve muy bien ¿Será que Voy a proponerles ¿Será que me quieren ver la cara Y yo echando aerógrafo O así está bien? Ah, sí Listo, entonces Aquí Y ahí Listo Entonces, ¿qué hago yo? Tengo este instrumento Cuando yo oprimo acá Va a salir aire Aquí le voy a echar tinta Cuando yo oprimo aquí Va a salir aire Ah, bueno Te quito el capuchón Oprimo acá Sale aire Y si tiro hacia atrás Va a salir tinta Muy bien Entonces voy a hacer esa prueba Voy a utilizar Esta tinta Que es un acrílico Unas tres gotas Una cosa así Ahí quedó bien de carga Bueno, lo que van a empezar a oír Es el motor de mi De mi aerógrafo Tengo que hacer una prueba primero Tengo que hacer una prueba En un papel cualquiera Entonces aquí tengo papel cualquiera Ese es el ruido del aerógrafo ¿Si ven como está manchando? Entonces ya Ahí ya me dedico a manchar Es el ruido del aerógrafo Es el ruido del aerógrafo Es el ruido del aerógrafo Muy bien y medio ¿Qué opinas sobre los memes de Inca? ¿Qué opinas sobre los memes de Inca? ¿Qué opino? Mientras estoy coloreando, puedo opinar. ¿Qué opino de los memes? Son fabulosos porque sencillamente es alguien que tiene sentido del humor, pero que tal vez no sabe dibujar y hay un repentismo. Y eso hace parte de la... Voy a echar un poco más de tinta. Voy a echar un poco más de tinta. A ver, un momento, por favor. Entonces... ¿Qué opinas? Entonces me estaban preguntando de qué opino. ¿El meme es otra narrativa y está muy bien? El meme es otra manera de hacer humor y funciona muy bien para quien tiene una muy buena idea, encontró un muy buen texto y no necesariamente tengo que saber dibujar. Bueno, aquí ya tengo esto. Esto ya va a acabar aquí. Bueno, ya listo. Apagó. Apagó aerógrafo. La pregunta es si siempre hago el dibujo análogo antes que el digital. Claro que sí. Les voy a mostrar. Esa es una muy buena pregunta. Ahorita nos vamos a pasar al... Nos vamos a pasar a la tablet. Esta caricatura fue la que yo hice hoy. Quiere decir, hice un avión, hice al expresidente Uribe, lo metí aquí y ya les voy a mostrar cómo fue que lo hice en la tablet. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esto. Aquí ya tenemos esta parte. ¿Qué hago? Sencillamente retiro esto y miren qué maravilla. Con una, con el exacto igual, retiro esto. Y retiro esto. Muy bien. Ahora, me pongo otra vez el... Pongo otra vez esto acá. Bajo, bajo mi... Ya, eso es lo que ya vieron. Lo que conocen. Ese aerógrafo ahorita debe estar costando uno... El 2020 ese debe estar costando 700 mil pesos. La tienda se llama... Búscala en internet. Se llama Adriano Ayerbe. Adriano Ayerbe Martínez. Yo lo compré en una muy buena promoción. Me costó como 400 mil pesos. Pero ahora en... ¿Cómo se llama eso? En catálogo debe estar por ahí por los 700. Entonces, bueno, listo. Ya tenemos esto. Yo ya puedo jugar a hacer los textos. Hasta ahí están entretenidos. Les voy a mostrar cómo se hacen los textos. Es con esta herramienta. Se llama la regla AMES. Con esto es que se hacían los textos de cómic de Superman y de toda esta cosa. Es con esta reglita. Entonces, les voy a mostrar cómo es que funciona esto. Si yo me paro acá. Y me paro aquí, tal vez. Entonces, escúsenme, tengo que hacer una prueba si el interlineado me está dando. Me voy a parar aquí. Les voy a mostrar cómo funciona esto. Si yo me paro acá. Y después me paro acá. Y después me paro acá. Y después me paro acá. Y después... Me da este par de líneas. Y así era que se resolvía... Así era que se resolvía el texto. Entonces, si yo me paro aquí. 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 Y me paro aquí. Creo que con ese me conviene. Y tal vez mi cabeza no está saliendo. Bueno, en fin. Entonces... Me voy a parar acá. Pongo la regla AMES. Pongo la regla AMES. Voy a poner aquí. ¿Están entretenidos? Espero que sí. Entonces, si yo hago esta línea. Después me paso a esta línea. Ah, bueno. Me paro aquí. Se partió la mina. Debo calcular. Me paro aquí. Me paro aquí. Ah, perdón. Me paro acá. Me paro acá. Me paro acá. Aquí. Aquí. Bajo un poquito más. Están entretenidos. La regla no es fácil de conseguir. Pero, pues, es lo clásico de la caricatura. Voy a borrar aquí un poco. Voy a borrar aquí un poco. Bien. Bueno. Ahí ya tenemos el texto. Vamos a... A escribir algo ahí. Este está muy grueso. Voy a usar un aparato que es antiguo. Se llama Rapidógrafo. Es este aparato. Bueno. Puede ser este. O esto. Esto no es ninguna cuñada. Que se me lo regaló el espectador. Pero no. Tiene que ver. Entonces, yo escribo acá. Feliz. Feliz. Ahora, cambiamos de marcador. Vámonos a esto ahora. Entonces, yo tengo acá... Aquí yo puedo hacer esta línea. Puedo hacer mi boina. Y puedo hacer mi chaqueta. Puedo hacer la oreja. Ya. Aquí yo empiezo a meter una cosa que es texturas. Que fue lo que vimos al inicio de la clase. O el taller. ¿Qué es? El rapidógrafo es marca Leroy. El rapidógrafo es marca Leroy. este es un 01 que es rapiógrafo de recarga y tengo otro que es este que es un 03 también de recarga marca Rotring Rotring en alemán quiere decir anillo rojo el aro rojo sigamos con esta caricatura quiero hacerle una mención a mi mamá que me está viendo y tiene 81 años y está descubriendo como es que hago las cosas entonces aquí ustedes empiezan a rayar y ya tenemos una caricatura con texto les voy a mostrar un adminículo el borrador es que me encanta mi borrador que es eléctrico pues es de pilas siguiente paso de esto es una escobillita para quitar las motas ahí ya tienen ya tienen una caricatura esta va para la fundación Gilberto Alzatia Vendaño que felicidad vamos a terminar con lo que es digital que fue lo que me preguntaron hace poco voy a retirar un poco de cositas acá de la mesa voy a retirar cosas de la mesa y les mostraré como es que funciona eso bueno tomen la foto aquí el que la pueda conseguir bueno tome el pantallazo ahí la la guerra la regla la regla la la Alvin bueno muy bien ahora pasémonos a la era digital entonces bueno acá voy al iPad al iPad y les voy a mostrar como es que funciona como es que funciona eso a veces es bueno tener un serruchito que es el que sostiene el iPad que a veces está en la cocina si entonces ya les voy a mostrar como es que funciona esto para los que querían saber sobre la sobre la la parte técnica entonces tenemos este aparatico ustedes lo consiguen creo que en cosas como se llama una tienda por allá bueno aquí tenemos el el programa que yo tengo excusenme un segundo ah no no necesito que esté conectado a la a la red bueno bien este se llama procreate muy bien entonces yo lo que hago aquí es yo lo que hago acá es me meto en un archivo que ya tengo preparado que se llama espectador muy bien supongamos que voy a hacer una caricatura de mis caricaturas entonces yo tengo no sé digamos que voy a hacer esta la tengo apuntada no la tengo hecha vamos a ver una que no esté hecha no creo que esa puede ser conveniente este es mi cuaderno de bocetos siempre hago los bocetos en este tamaño ah bueno les adelanto esta es la del domingo por tiempo de cometas y esta cosa y bueno entonces bueno no de hecho bueno si hagamos esta me parece que puede funcionar entonces lo que yo le digo lo que yo le digo lo que yo le digo al al ipad es me dice hacer una foto entonces yo hago la foto la pongo allí él la enfoca le digo que lo haga correcto 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 ya está hasta ahí va muy bien ahora si me voy a pasar al lado plano ya listo creo que la lámpara esta me afecta un poquito la visual ahí ya ya está entonces me dice usar la foto si le digo usemos la foto ya ya está ya está puesta yo sencillamente calculo con este icono que tan grande la quiero la voy a poner ahí de grande ya muy bien ahí la centro un poco correcto y aquí voy a a jugar a que esto es como un papel calcante me reduzco un poquito ahí está si de capa le digo que traten siempre los que usan medios digitales de ponerle nombre a las cosas entonces me dicen renombrar yo le voy a decir que esto se va a llamar línea línea correcto y entonces siguiente paso este aparato bueno digamos estoy transmitiendo yo dibujo es en un ipad pro pero este es el de viaje así como las las acuarelas que les mostré al inicio entonces este es el de sacar el ipad pro que es donde estoy transmitiendo no no sale a la calle este esto esto lo venden no sé en panamericana es un lápiz aquí tenemos la pila es una pila rarísima porque es 4A quiere decir mucho más flaquita y ella me se va a comunicar esa pila 4A se va a comunicar con el con el con el ipad paso seguido adicional a eso traten de conseguirte conseguirse esto esto no es de billar esto es para dibujar si yo no tuviera esto pues hago algo acá y queda rayado mientras que si lo tengo acá con el guante no va a pasar eso muy bien entonces yo en línea en la línea le digo le digo a bueno aquí yo compruebo con el azul que está que está funcionando le digo ya empiezo a dibujar en esa capa que les que les estaba mencionando vamos a dibujar escojo un pincel si bolígrafo de gel está muy bien está perfecto entonces yo me puedo ampliar o reducir y tal entonces yo trazo mi raya hay algo pasa aquí que no me deja trazarla intentémoslo de nuevo si yo me quedo quieto se queda quieta ahí como si estuviera usando una regla hasta ahí están entretenidos bueno bien hagamos una capa otra capa que sería lo de adentro hacer el coronavirus entonces yo le pongo bueno para no escribir tanto y que nos alcance el tiempo bueno dejémoslo así yo hago el círculo si yo me quedo quieto él ya lo resuelve ah bueno no quiso no quiso bueno dejémoslo ahí y yo le digo a él le digo a Procreate que por favor rellene rellene ese pedazo muy bien después de eso pido otro tipo un poco de pincel hay uno que se llama boli este me encanta hasta ahí espero que estén entretenidos entonces yo empiezo a hacer hacer las formas del coronavirus y bolitas y bolitas listo ahí ya tengo un coronavirus estoy parado en una capa arriba voy a pedir una más que se llama firma bien bueno hay una rifa hay una rifa creo que voy a rifar no sé cuál rifar no sé cuál rifar pero bueno en este caso bueno me distraje un poquito me paro aquí en esta capa me paro en línea y le voy a decir al programa que por favor me rellene el resto y así es que funcionan mis caricaturas ya aquí de repente voy a rellenar un poquito esto acá yo quito esto y en la capa 4 digamos que voy a firmar ah bueno si estoy en negro pues toca blanco hay algo en la pila seguramente que no me está respondiendo y así es que yo resuelvo mis caricaturas allá quedó la caricatura lista ya estamos llegando al final de este encuentro tan sabroso me lo he disfrutado mucho y creo que se nota creo que voy a a rifar voy a rifar vamos a ver cuál cuál aplica para la rifa bueno no voy a hacer una voy a hacer una personalizada voy a hacer una una personalizada para que eso no lo hemos visto el que tenga una una esta esta pero como la rifo no sé si fuga me puede dar opciones de rifa como me refiero a ah ok una pregunta entonces ya listo listo y la hago inmediato y el ganador sale de una vez de preguntas como se llama el caricaturista que ideó el logo de piel roja ya el que entre primero a la red ya va a estar ahí no todavía no Paco Paco la tónica dice rendón rendón perfecto ganó Paco la tónica títeres Paco la tona la tónica Paco la tónica títeres buenísimo entonces miren este efecto tan bonito esto es un bolígrafo la tónica y bueno bueno entonces para Paco la tónica la seguido seguido tónica títeres entonces hago vieron que la vez pasada hice el globo primero y aquí voy a hacer otra vez al señor ejemplo bueno miren este efecto tan rico que tiene la pluma lami que es la guada entonces bueno tenemos esto así hago los zapatos lo pongo firmando y aquí voy a firmar yo bueno muy bien hasta ahí va bien pero miren este efecto tan bonito entonces si yo le aplico acá tiene que ser con estilógrafo si yo le aplico aquí un poquito de tinta un poquito acá otro acá esto podría ser una caricatura totalmente normal para impresión pero a eso metámosle este ingrediente que es un poquito de agua un poquito de agua con con pincel porque es que la caricatura diluye esa caricatura esa tinta se diluye en agua bueno listos abróchense los cinturones aquí vamos miren esta esta cosa es que me lo disfruto muchísimo esta técnica es la técnica de la aguada así es que así es que se llama esa técnica porque no es tan acuarela sino solamente unas pequeñas notas de color y eso lo pueden hacer con con el estilógrafo que que delicia esto ay estoy muy feliz de haber hecho esto me encanta me lo disfruto muchísimo bueno Paco ahí la tienes es toda toda tuya y bueno de alguna manera te la haremos llegar y bueno es eso en este instante voy a devolverme y bueno llegó el momento del adiós realmente estoy muy 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 contento muy contento de haber pues mostrado toda esta cosa la caricatura es una maravilla disfruto mucho mi trabajo y quienes somos dibujantes lo sabemos estar encerrado no es ningún ningún problema muchas muchas gracias Adriana Margarita Freddy Lady Ramiro María Angélica no muchas muchas gracias disfruté mucho este espacio y bueno querían celebrarlo de esa manera 482 años de esta ciudad 50 años de la fundación Gilberto Alzatea Avendaín a 10 15 16 21 20 21 Gracias por ver el video.